Y hoy nos visita una gigante de la canción Y me tiemblan las canillas de la emoción Estoy hablando de Rocío Durcal Que con razón nos echa la bronca a la tía Porque cada vez cometemos más faltas de ortografía Yo creo, Rocío, que exageras, caray Y es que ves un problema donde no le hay Por Dios, la gente escribe cada vez peor Leo whatsapps y digo, jo, qué horror Y en la prensa algún día veo faltas de ortografía Por Dios, he visto en el supermercado también Lavaba vajillas escrito con B Meten cada patada al diccionario que es burrada Y es que no lo puedo resistir Porque es que no saben escribir Para mí esto es una tortura Ver tantas faltas Me dopan burrias Y a mí me hacen sufrir ¡Ay, qué horror! ¡De verdad! Echar Echar una vacuna con H ¡De verdad! Metéroslo en la cabeza y callar Y estaros más atentos Pa' poner bien los acentos A ver A ver no va con H Si es de ver Con H va cuando es del perro A ver El a ver si nos vemos Es sin H morro fiemo Y es que no lo puedo resistir Porque es que no saben escribir Para mí esto es una tortura Ver tantas faltas Me da pampurrias Y es que no Lo puedo resistir Porque es que No saben escribir Para mí Esto es una tortura Ver tantas faltas Me da pampurrias Y a mí me haces Ver sofrir